¡Qué rico olor! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué rico! ¡Uf, uf, uf! ¡Hasta allá, ¿no? ¡Hasta allá! ¡Córranse! ¡Recórranse! ¡Qué feliz! Agarras tres, te sirves y vamos a otro Huele delicioso Gracias a todos ¡Ganado, justo a tiempo! ¡Gracias! ¡Merecido! ¡La mejor comida del mundo! Yo pedí a tacos desde hace semanas y gracias por realizarlo, equipo Yo antes que nada, muchachos, sí quería felicitarlos Estoy viendo el equipo de antes Todo de lo que pasó ayer pasó hoy de ver un equipo que caminó ya una batalla roto porque todos estábamos rotos Ahora los veo bien Esas son las lágrimas que quiero ver, don Jordi Los veo con fuerza y corazón otra vez ¡Vamos a seguir, muchachos! ¡Te salpones! ¡Gracias, Giorgi! ¡Gracias, Giorgi! Creo que ya a todos nos surgen ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Venga, Giorgi! ¡Quiero conocer a Virna! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, respeto! Te extraño mucho, mi amor Te extrañamos mucho Tommy también está así como que ¿Dónde está mi huelito? ¿Dónde está mi huelito? Y pues mira, aquí te mandan también muchos besos, muchos abrazos Te mandamos muchos besos Te esperamos con esta canción, por favor Cuídate, mi amor Te mando muchos besos ¡Bye! ¡Eres hermosa, papi! Hola, mi vida, ¿cómo estás? Antes que nada, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti Me da muchísimo gusto que estés viviendo esta experiencia que te estés superando a ti misma que estés trabajando en todas esas trabas esos miedos, esas limitantes Y pues nada, esto no se acaba hasta que se acaba y recordarte que te amo y que nos vemos cuando así tenga que ser Te amo, mi vida y aquí estoy para apoyarte siempre ¡Te amo, Romy! ¡Te amo! ¡Te amo, Romy! ¡Te amo, Romy! ¡Te amo, Romy! ¡Repeño, Romy! ¡Pero! ¡Te amo! ¡Te amo, Romy! y te amo ¡Te amo, Romy! ¡Te amo, Romy! ¡Te amo, Romy! ¡Hola, Romy! Hola, mi cielo, aquí todos muy bien, tus niños increíble, tus papás, la familia, todos muy bien, extrañándote y apoyándote y viéndote todos los días sin fallar. Te amo muchísimo, te extraño más y solo decirte que no tienes nada de qué preocuparte por acá, pero ocúpate por allá, por hacer equipo, por no tener malas vibras, por tratar de convivir bien. Te amo mucho, mi amor, mucho. Rodrigo, no pareces de televisión, ¿dónde están mis niños? Fernando, practica y disfruta este reto personal. Mamá, sin duda tienes todo mi apoyo, ya sabes que eres bueno, te quiero. Sin duda es algo muy importante lo que vas a hacer. Felicidades. Te queremos. Un beso. Qué hermoso, sus padres, qué precioso. Mira nada más, mira nada más. Venga, venga. Gózatelo, gózatelo. Ojos bien abiertos. Hola. Oye, mami, ya queremos que regreses, ya te queremos ver, pero sabemos que le estás echando muchísimas ganas y le estás haciendo esto por nosotras, te estamos apoyando ahorita muchísimo, así que sigue. Te queremos mucho, mami. Ay, no, mis niñas, no, que no se me vayan. Ay, mis pedacitos. ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo con todo mi corazón! ¡Las extraño! Espero que les llegue hasta México. ¡Mi amor! ¡Pisaya! ¡Al amigo! ¡Al amigo! ¡A la limbo! ¡Vacan! 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 Mucho. Aquí estamos. Aquí nos hayamos unidos, como siempre. Desde siempre nos han tenido unidos, pero ahora más como familia y estamos muy orgullosos de ti. Nos tienes todos juntos, mi niño. Te queremos mucho. ¡A la misma, Pago, 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 Pago! Hola, Niebla, mi amor, hermosa, preciosa. De verdad, nos sorprende siempre con tu inteligencia, tu fortaleza y queremos que sigas así, que aprendas mucho, que te diviertas, que estés feliz. Te apoyamos, te seguimos todo el tiempo. Roya está aquí para mandarte saludos. Carlos también te manda muchos saludos y te amo. Te adoro a mi bebé. Ahora sí. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te extrañamos muchísimo. Eres un triunfador y naciste para ser campeón. Aquí te esperamos. Espero que tardes en regresar. Pero mira, se te extraña tanto que tus abuelos y tu novia están todo el tiempo pendientes de ti. Eres un gran triunfador. Nunca olvides esa casta que tienes. Gracias. Claro que sí, papá. Claro que sí. Hola, mi vida. Solamente te mandamos este videito para decirte que te amamos, que te mandamos muchos besos, muchos abrazos, muchas bendiciones. Es increíble que todos los días que salgas, salgas a triunfar, a dar lo mejor de ti. Te amo y estoy sumamente orgullosa de todo lo que has logrado en mi vida. Esos de tu tótem, tus collares y tu día a día. De verdad, eres increíble. Nos tienes en la punta del sillón, así, los nervios. Yo a veces no te ve, obviamente. Tu hijo está bien. Todos estamos bien. No te preocupes, échale a más. Lo que sabes hacer, disfrutar y listo. Amorita. Los amo. Los amo. Los amo mucho. 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 Mi amor, no te voy a negar que esta experiencia ha sido muy difícil. Te extrañamos mucho y nos estamos perdiendo de muchas cosas de ti. Debo confesar que estoy asombrada de tu capacidad para dejar absolutamente todo en el juego. Ten cuidado con tus estrategias. Sé fuerte. Sé valiente. Y nosotras aquí te vamos a estar esperando con todo el amor del mundo. Te amo muchísimo. Ven more. Que amosa. Que bonito esta la luna. Que bonito esta la luna. Gracias.